El conflicto de las personas desaparecidas está desbordado y además está invisibilizado el que a las mujeres se las están llevando para redes de prostitución. En enero de 2019 sorprendió la cifra que el Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, informó. 40.180 personas desaparecidas. Fue la primera vez que una institución gubernamental reconoció el problema. El problema ha ido encrechendo, había puntos muy focalizados en ciertos estados desde hace muchos años y ahora hay estados donde la desaparición en general de personas, pero específicamente de mujeres, está desbordado, como es el caso de Jalisco, como es el caso de Sonora, donde desaparecen una cantidad mayúscula de jóvenes, además, y muchas de ellas mujeres. Esto es una cuestión estructural, es algo que no se va a acabar de la noche a la mañana, pero tenemos que nombrarlo como tal, tenemos que exponerlo y tenemos que acompañar a las víctimas, porque además no solo no acompañamos a las víctimas, sino que además la señalamos, tanto a ellas como a sus familiares, como las y los responsables, de que hayan matado o hayan agredido a su hija, a su hijo. Concretamente en el Estado de México, el litigio estratégico de derechos humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia realizaron el diagnóstico Mujeres Desaparecidas. Allí puntualizan que hasta diciembre de 2018 existían 35.424 casos de desaparición y de cada 10 personas, 5 eran mujeres, lo que colocó al Estado de México en el número uno de desaparecidas en el país, una realidad que se vive a nivel nacional. Sí, las cifras que existen en su gran mayoría son mujeres y mujeres jóvenes, menores de 30 años y también hay un montón de niñas. Se habla del corredor de la trata, que está muy vinculado con Puebla y Tlaxcala, que ya ahí el crimen organizado se empieza a vincular con otros temas, por ejemplo con la extracción de combustibles, y los mismos cárteles en la zona empiezan lamentablemente a no solo enfocarse a la cuestión del narco, que fue como empezaron muchos de ellos, sino ya hay otras actividades delincuenciales a las que se dedican y una de ellas es el secuestrar mujeres para convertirse en sus tratantes. El mismo diagnóstico enfatiza que el fenómeno de la desaparición por condición de género ha carecido de análisis y estrategias concretas para su erradicación. Aquí tenemos más de 40 mil personas desaparecidas, tenemos más de 100 periodistas asesinados, tenemos más de 500 personas defensoras agredidas y no somos capaces de salirle a exigir al Estado, sea quien sea, a quien esté en el gobierno, eso de verdad no importa, que las cosas cambien. Y al nivel de violencia que vamos, como está escalando en este país, la verdad es que si no paramos esto entre todos y todas, nos va a llegar el agua al cuello y nos va a rebasar, no lo vamos a poder controlar y en cada una de nuestras familias va a haber un caso de agresión contra una mujer, de desaparición de alguna mujer y somos nosotros mismos quienes podemos frenarlos porque ya nos dimos cuenta que el Estado está rebasado.